Hola Spider-Fans, ¿y tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y como sabéis, toda la semana hemos estado haciendo los premios Spider-Fran. Los premios en los que yo digo cuáles han sido para mí los mejores cómics del año, las mejores series del año, los mejores personajes, un poco de todo. Han sido 7 días diciendo premios, hoy van a ser los últimos, a ver qué os parecen. Y continuamos con, para mí el mejor producto cinematográfico o de televisión del año, se lo quiero dar a Peacemaker, la serie del pacificador, que es este en HBO, con James Gunn a la cabeza de dirección, me pareció súper divertida, muy inteligente, con grandes momentos, grandes diálogos, y os la recomiendo mucho. Es una gran heredera de lo que fue la película de El Estadón Suicida. Y como finalistas daría al Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura, una muy buena película del UCM, y la tercera temporada de The Voice, que a mí me encantó, y tiene un par de escenas que se les fue mucho la olla, pero una pasada. También quiero destacar a algunos compañeros de TikTok y YouTube, y es que hay grandes gente haciendo contenido relacionado con el mundo del cómic y del cine, y quiero dar, pues a Peacemaker, el premio Mejor TikToker de este año, a El Viejo Freak, una persona que hace vídeos sobre curiosidades de películas, y que os encantará. Búscadlo porque es un gran, gran creador de contenido. Y por otro lado, también quiero dar, bueno, una mención a los finalistas, a Te lo cuento sin spoilers, también un canal dedicado a cine y series, que lo hace muy, muy bien, y a mi compañera de El Diván de los Héroes, que habla un poquito sobre cómics y psicología en un canal de YouTube que también os recomiendo, porque es muy, muy interesante. Y para terminar, quiero dar el premio a Mejor Twittero del Año a mi amigo José Sender, que en su tweet y en su Facebook combina, pues, tiras cómicas, en la que habla sobre política, sociedad y demás de una forma muy crítica, muy divertida. También hablando sobre cómics, cine, televisión, es muy interesante seguirlo, porque siempre tiene algo que aportar. Y como finalistas, también quería decir que si queréis seguir a gente como Obi Master o Paco Hernández, también encontraréis contenido de gran calidad. Pues nada, chicos, estos para mí han sido los premios del año, de verdad, muchas gracias por seguirme. Espero que os hayan gustado los premios, dejadme aquí vuestra opinión. Si creéis que hay alguna protería que no ha habido, que debería haber en el premio, también dejádmelo, dejadme vuestra opinión. Te digo cualquier cosa que digáis, es sobre tus sugerencias. Pues nada, chicos, hasta la próxima. Saludos a los amigos.